Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, pues el grupo de diferente versión se adentra al búnker de Jaulín. Hoy, acabamos de empezar hace poquito, nos ha ido fallando todo. Algo está pasando y estamos todos bastante mosqueados. No sé lo que está pasando, pero no nos iba el móvil, se desconecta, la cámara de infrarrojos no nos funcionaba, y bueno, al final hemos podido resolverlo, pero es que no nos había pasado hasta ahora. Bueno, deciros, aquí en el búnker, para nosotros es único, por una sencilla razón, aquí hemos acabado ya psicofonías, y bueno, lo voy a pasar a Miguel para que os cuente un poquito el tema. Bueno compañeros, bueno compañero José, mucho gusto de volverte a ver. Pues nada, aquí estamos en lo que es el búnker de Jaulín. Es un búnker de la guerra civil, que ya lo sabéis de otros años, que no lo explico bastante claro. Es un búnker que se usaba como un sitio de apoyo para una zona alta, de montaña, que dominaba dos valles. Era dos barbies, me decían que estaban aquí. Sí, era más porque eran gente que se dejaban las barbas. Los zapadores barbies. Se dejaban muchas barbas, no había ningún tipo de forma de hacerse limpieza, porque se vivía muy mal aquí. Aquí no tenían ni agua siquiera, o sea que, claro, tenían que traer con un camión el agua cada semana, me parece. ¿Esto estaba cubierto también? Sí, esto fue un bombazo que cayó. Lo que creemos que fue un bombazo, porque es muy grueso. Era todo de hormigón armado, con barras de hierro por medio. Entonces, esto debe quedar algún tipo de obús y ¡pum! Lo reventaron todo. Entonces compañeros, aquí estamos un poco a la intemperie, con unos muros alrededor, que intentaremos, pues eso, intentar grabar luego más tarde lo que es la sesión de psicofonías, a ver qué tal sale, porque, claro, es una de las zonas que nunca hemos grabado. Entonces, vamos a ver, ahora entraremos por lo que es la habitación antigua, donde solíamos hace todos los años, las grabaciones. El búnker y luego la cintiera. Exacto, es un búnker que es pequeño, no es grande, no es como Aragamonte o Villanova de Jalón, que hemos estado ya. Pero bueno, aquí hay mucha carga, yo creo que hay mucha carga energética. Pues, demasiada, demasiada. Vamos a hacerlo, pues ahora. Porque nos está pasando de todo. Voy a poner la cámara térmica para compañero. ¿Puedo? Menos mal que no se lo voy a dar. A ver. Pues, eh. Vamos para allí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es la grabación. Vamos a ver. Lo llevas tú, compañero. Sí, lo coques tú ya. Yo no deje la vincerna. Vale. Aquí vamos a ver. Exacto, vale. Dale, dale. Por donde queráis pasar ahora. Ahora podéis ver la cámara térmica que lleva el compañero. Voy a coger la otra linterna. Sí. Para tener más luz. Porque es que si no... Bueno, acaba de sonar ahora el sensor de movimiento. Como podéis haber visto, compañeros. Esto... Hay que darle, ¿no? Ya está grabando, ya está grabando. No es que está corriendo el contador. Sí, vale. Vamos por aquí. Entonces, cuando queráis. Dale tú, José, a ver. A ver. Vamos por aquí, a ver. Vamos por aquí, a ver. Vamos por aquí, a ver. Quieto, 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 quieto. A ver, a ver, a ver. Ahí se ve muy rojo, ¿eh? Se ve muy rojo, ¿eh? Se ve muy rojo, ¿eh? No, pero bueno, parece una frente... Es la entrada de los agujericos de... Sí, no, 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 ese del suelo. Vamos hablando a raíz del suelo. Ya sé lo que es. Bueno, vamos. Bueno, no hace falta hablar, ¿no? Bueno. Lo que es lo que hay en el suelo. Bueno, compañeros, vamos a ir por el que es el túnel. ¿Eh? Ahí podemos ver al compañero José. Una... ¿Ven en la habitación por aquí? Es que se ve en esta habitación. Como puede ser verdad, si sale algo, eh... Ya lo que hizo. Una cámara técnica, que es una perfección. Es lo mejor que hay para la investigación. Es una maravilla. Para la investigación paranormal lo mejor que pueda. Dejadlo. 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 Dejadlo un momentico eso. Ya ha vuelto loco el sensor de movimiento, eh. Por aquí. Pero bueno, somos nosotros. Porque está en la misma entrada. Entonces, cuando nos marchemos de aquí ya se desaparecerá el sonido. Lo que es el exterior, vamos al exterior ahora. Vamos ahí al exterior. Tengo que ir con la cabeza agachada aquí. Porque como podéis ver, aquí hay un techo tremendo. Entonces, vaya pues, ahora, estabilizador de imagen. Vale, vamos a correr el aire aquí, madre mía. Temperatura estremeta. Aquí tenemos al compañero con el senso de campo electromagnético. Tenemos que decir que estamos a unos 740 metros de altura. Entonces, en esta zona suele correr el viento. Con lo cual, no os extrañe a los que estáis... Aquí está el compañero con la cámara electromagnética, campo electromagnético. La cámara térmica. Podéis ver aquí lo que se los... Ahí marca, te marca. Mira, mira, mira. Mira, mira, cómo te marca la entrada tú. La entrada. ¿Cómo le marca la entrada? Mira, mira. A tope, eh. No, madre mía, a tope. Mira, ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tenéis. Sí, vamos a dar la vuelta. Vamos a ir hasta el final. Y por la estanja podemos ir a ver qué tal va por allá. ¿Qué tal aquí? ¿Cómo lo ves? Mira, mira, mira cómo se ha puesto, cómo ha cambiado el color de la cámara térmica. Mira, mira, mira cómo se ha puesto, cómo ha cambiado el color de la cámara térmica. Hemos salido antes, donde vamos a hacer la investigación más tarde. Aquí estamos intentando mirar aquí a ver si hay algo de, algún tipo de energía. Mira, mira. Me caché. ¿No he visto algo ahí en una cara? Adentro, adentro. Adentro, ¿no? Adentro. Aquí. Claro, tú imagínate que está ahí dentro lo que son los túneles de conexión con las habitaciones. Sí, sí, sí. Mira, mira. Los túneles de conexión. Mira, mira, a tope. Al máximo, está al máximo. Sí. ¿Vamos a ir a ver lo de la trinchera o qué? Por la zona de atrás o damos la vuelta primero por aquí. ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves aquí donde sacaban aquí los...? Sí, exacto. Esta es la zona donde, donde, pues había una vigilancia y aquí son donde ponían lo que es la metralladora, las escopetas de esa época, ¿no? Claro, porque tú imagínate que en aquella época las armas eran muy pobres. No eran armas de calidad. Ninguna. ¿Eh? A ver, por dentro de esta. Mira, mira. Por dentro de esta. ¿Vamos aquí a la trinchera un poco más adelante o qué? Mira, mira, mira. A tope, a tope está. ¿Vamos de aquí? ¿Bajamos por aquí? Sí. Mira. Cuidado con la entrada esta. Es tremendo. Es que esta entrada es auténticamente espectacular. Vamos, debía ser para enanos. Esta entrada debía ser para enanos. ¿Qué tal ahí en ese pasillo? Ahí tenemos el sensor de luz. Ahí al fondo. Tenemos que ser sensor de luz. Ahí al fondo. Mira. Si pasa algo, se pone automáticamente. Para que lo tienes. Los agujeros donde se ponían las armas. José, ahora no le metas. Vamos a esperar un poquito a ver si me sale algo. Vente por aquí, miren. Ahora no le des tú, José. Marca tú ahí. Vamos a esperar un poquito. ¿Está ahí algo? Pasa, 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 pasa por detrás. Es la cámara. Que vamos a enfocar. A ver. A ver si sale algo aquí. No pasa nada. Que no salga en la cámara, luego se puede poner esa misma grabación en la página. Vamos a esperar un poco a ver. ¿Quito la luz mejor o qué? Sí. No, pero si no, no podrás grabar bien. Claro, no se vería. No, pero no pasa nada. La cámara térmica no pasa nada. Aunque haya algo exterior. Pero es la grabación. A ver si algo hay ahí, va a salir reflejado. Quítalo, eh. Va a salir reflejado. Sí. No, pero que si lo quitas, va a salir reflejado. Es igual. En la cámara no tiene que ver nada. Vamos a ver un poquito aquí. Aquí dentro. Sí. Ah, la niña. ¿Ves? Ha salido ahí algo. ¿He visto algo ahí? ¿He visto algo raro? ¿Hay algo ahí? ¿Dónde? Algo rojo. ¿No lo desees, José? Sí, sí. Ah, mira. Mira, 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 mira. Ahora, 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 ahora. Qué cosa más rara es eso, tú. Mira, ahora, ahora, ahora. Es como una energía que aparece y desaparece, tío. Sí. Mira, ahí, ahí. A ver. Es algo inteligente. Debe ser algo inteligente porque se va. Mira, mira, mira. Pasa que no se define tampoco. No define, no. No se ve una figura. Es como una energía, pero sin forma. Mira, se va a la esquina. Se ha ido a la izquierda. Sí. El sensor rojo se ha ido a la izquierda, a la mar. Mira, mira. Sí, sí, sí. Mira, se ha vuelto loco. Mira, mira, el sensor cómo está. Mira. Está al máximo. Sí, sí. Se ha ido, tío. Mira. No, pero va ahí. Se ha ido, ¿eh? Sí. Se viene, ahí viene. Totalmente. Se ha ido. Totalmente. Se ha retiro a la esquina para arriba. Sí, sí. Mira, me la marca el sensor. Corujones. Eso es otro magnético. ¿Vamos a dar una muertica otra vez? ¿O qué? A ver si lo pillo. Aquí tengo los sensores. ¿Tú pasas, José? ¿Tú pasas por ahí? ¿Tú pasas por ahí? Mira, mira. ¿Se ha ido para allí? Sí. Joder, se ve perfecto, ¿eh? La salida, tú. Sí, sí. Vamos para allá, José. Vamos para allá otra vez. Y hacemos este recorrido ya y nos dejamos eso ya. Sí. Vamos a mirar un poco la trinchera. A ver. Vamos a ver la zona de la trinchera. Que están aquí. Aquí bajo. A ver. Vamos a marcar aquí, en esta trinchera. Que la tenemos la trinchera aquí. Aquí, a ver, a ver qué tal que hay, si aquí marca algo, en esta zona de aquí. Se ha esquivado. ¿Eh? O sea, lo que hay. Sí. Se ha cogido y se ha metido. Sí. Yo solo te digo una cosa, que lo que está pasando hoy, ha habido cosas raras hoy, ¿eh? Ha habido cosas raras que no se explican, ¿eh? Mira, mira, mira cómo le busca, mira cómo le busca. Ahí está. ¿Ha visto cómo hace el juego de luces? Sí, está. Míralo cómo le busca. Sí. Cuando llega arriba, es cuando está al máximo. Mira, mira, ahí está. Directamente te ha pasado al máximo. Sí. Sin más. Al máximo, sin más, ha pasado. Bueno. Nuevamente nos volvemos a meter al búnker, dentro. Al mismo pasillo. ¿Lo quito yo, Miguel? Sí. Vamos a entrar ahí y, bueno, pues nada, ahora nos deslocaremos, como vamos a hacer en dos partes, esta grabación. Vale. Ahora descansaremos unos minutos, después de esta salida. Ahí tiene la. Hemos tenido. ¿La interna la cogemos? La interna, cógela, sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Cortamos la primera parte, ¿no, Miguel? Sí. Y nos queda la segunda con la Spiribox y haremos también una serie de preguntas para psicofonías. Bueno, pues nada, compañeros. Vale. Os esperamos para la segunda parte.